La historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Vamos a iniciar el debate, hemos tenido una exposición de acuerdo con los principios del Club de Roma Estar siempre en los temas frontera, aunque nos refiramos al pasado Tratados con rigor y en un clima distendido que espero que se mantenga durante el debate Entonces, como siempre, pedir la palabra a la mesa Y ahí vamos dando por el grosso turno de petición Me gustaría que hablaros un poco más de la guerra civil previa a los pueblos Porque ya se mencionó la guerra civil y creo que es muy interesante que sepamos que existe esa guerra civil Yo, en alguna otra chaval que he estado, me he entendido que el pacto con la corona se hizo de la burguesía urbana Con la corona contra los hauchos Pero por lo que he entendido, he entendido que es fundamental, es decir, toda la gente rural contra la burguesía urbana Eso me ha dejado un poco concurso Y luego quise también que mejorara la evolución posterior, ¿no? Esa lucha que hubo siempre entre las vías y el campo Bueno, ¿qué pasó después, no? Con los pueblos hasta la muerte industrial? Y luego hay una mesa, no sé si me hagas que lo he dicho Que no has hablado nada del reino de Navarra Hemos estado comentando, no has hablado de los dincaínos, pero de Navarra Porque en Navarra había gran parte de la burguesía urbana y el fuero de Navarra Bueno, mi verdad histórica, la que sé de los papelones que he investigado En base, digo que yo lo que encontré los papelones del siglo XVIII, del siglo XVII Inventarios de bienes, de nobles, cosas por el estilo Me permitió conocer documentos de la Edad Media Que han desaparecido, digo, pero que los nobles los mantenían en sus patrimonios Por eso he encontrado, digamos, fuentes documentales del siglo XVIII Que se refirieron a hechos y a documentos escritos en el siglo XVIII Según esos papeles, que no han permitido reconstruir lo que aparece desde las córnicas de López de Graciela Salazar Hasta las históricas portugues He reconstruido ese... Y, efectivamente, encuentro una singularidad en mezcla En Guipúzcoa, en Álava, en el sur de Francia, en Calteabria En buena parte de los sitios donde, efectivamente, estaban sus sometidos a la misma tensión Que, digamos, del feudalismo contra el Estado Contra el Estado moderno o las monarquías modernas, autoritarias Aquí en España Perdón, aquí en Vizcaya Ocurre de una manera sui generis Que yo achaco A la información que tuvo la ley de López En tanto que la ley de López Compensó, incluso económicamente, los daños derivados de la crisis del Estado Pero, ¿qué sucedió entonces? Que, efectivamente, y ahí en el libro aparecen muchos, digamos, hechos concretos Reflexados con hombres y aquellos de situaciones límites Una parte de la... Nombrezamente Pacta con la corona El proceso Que Miguel Artola Ya va a calificarlo de proceso constituyente Porque Miguel Artola, que estuvo bastante bien En la creación del primer foro vizcaíno Califica de proceso constituyente lo que sucede en ese momento Que es una cosa caótica O sea, pensar que un grupo de esquivanos pacíficos Que van esquiviendo los derechos No, en medio de una situación, digamos, política enormemente movilizo Con situaciones complicadísimas de punto de vista militar y tal Vale Esa pequeña arroeza Da la situación complicada Que tiene el momento Llega a un pacto con Juan II O con sus representantes Y ese pacto se va afianzando en los años posteriores El primer foro No es un punto Y seguido Es el comienzo del proceso Que va creando un consenso generalizado Al que van a incorporar finalmente los parentes mayores Los parentes mayores Se incorporan al proceso, digamos, foral A altura de 1470 Y cuando lo hacen Pues cuando el rey IV En una situación ya que va puesta abajo El rey El momento que la propia nobleza castellana Lo había destituido Que estaba en perfecta guerra Con los nombres Tanto castellanos como navarros El rey El rey Enrique IV Le cede al condestable A Pedro Fernández Velasco Nada menos que el virreinato de Vizcaya Porque era El rey aquel Para antes El poder Y nombra a Pedro Fernández Velasco Virrey de Vizcaya Que hace Fernández Velasco Llega a Vizcaya Las crónicas dicen que llega Asuntando a la gente Hay unas crónicas que Lo describen Canacoleando con su caballo En varias playas y tal Que hace Destierra Los destierra Los parientes mayores Destarrados de Vizcaya Se van a ver al conde de Treviño En Valencia Y entonces que pasa? Que los parientes mayores El conde de Treviño Y la pequeña de Alguía Se enfrentan A Pedro Fernández Velasco Y lo derrotan en Munguía En la pantalla de Munguía Que es la clave En mi juicio El momento A partir del cual Se crea La traición foral de Vizcaya Ese momento Porque el eco De ese suceso Lo he encontrado después En crónicas De dos siglos posteriores O sea, cuando Pasan el famoso Los mutiles de la sal Del año 1630 Varios Reminentes nobles Le dicen al rey Que los distraídos Dieron un ejemplo De unidad Cuando se enfrentaron A Pedro Fernández Velasco O sea, que dos siglos después Aquello que sonaba todavía Es que Implicaban muchas cosas Porque claro Fernández Velasco Estaba Apoyado Por unas fuerzas militares Que eran Caballerías Telemí Y Los mutrones Y los avenidaño Mas Los grupos Recrutados En las villas Y en Vizcaya Son la infantería Y la infantería Derrota la caballería Que es un símbolo Que pasa a partir de ese momento A partir de ese momento Los tercios grandes Más altos Son con la infantería Es la nueva El nuevo arma Llevan piezas Ya de artillería Y llevan Algunos Arcauses Que hacen polvo La patria se cruce Entre Munguía Y Bat Por ahí Aproximadamente Por ahí Los deshacen Y en ese momento ¿Qué pasa? Pues en ese momento Pasa el gran pacto Que ha dejado pocos Pocos huellas Huellas que he encontrado yo Por ahí Porque claro Pacto entre Entre la corona Y la novela Ya todas Para intermayores Para intermayores Y la pequeña novela El primer El primer Fueron Fueron Pues un fueron Que llaman Que aparece Que llaman escritas Las personas que lo firman Y tal Todavia no aparecen Reflejadas Antiglesias, porque no había Antiglesias en 1421 únicamente consagradas el Fueron 1526 ya es el Fueron más Antiglesias el Fueron 1526 aparece encabezado por un Aventaño y un Botrón los dos parentes mayores por pambarte el gran consenso y claro se reúne la pequeña nobreza la mediana nobreza los parentes mayores y también el Capensinal porque en el primer Fueron en el 1452 no aparece establecido consagrada la heredadía universal el segundo sí y eso que quiere decir esto también apareció lo rasteo y lo estudio digamos al detalle pues que aproximadamente el quince partido de la población vizcaína eran censuarios es decir antiguos campesinos sujetos a la tierra por razones fáciles de entender el consenso foral necesita para justificarse como una cosa inmemorial que todo sea en gigantes que todo sea en no entonces lo sorprendente es que los los campesinos censuarios sujetos a un censo es decir al pago una renta un censo a partir de el ejercicio y a partir de ese momento todos ellos son nobles absolutamente todos ellos son nobles y claro esto es completamente diferente a lo que sucede en los otros lugares donde excepcionalmente ahí sí que se produce el tópico de la monarquía apoyada en la burguesía no, no aquí en Vizcaya es la nobleza enteramente que se compromete con la con la con la monarquía para estabilizar el fuego y ¿qué ocurre? pues que en pocas palabras que esto quizás sea lo más lo más interesante el rey en Vizcaya pierde toda posesión porque la mayor parte de los sufrarios eran campesinos del rey o campesinos antiguo señor de Vizcaya que luego acabó siendo el rey entonces ¿qué pasa? por decirlo de una manera simplificada el rey no le importa perder sus posiciones en el primer foro se dice el 50% de las tierras son del señor y el otro 50% son de los Vizcaynos el segundo suelo ya toda la tierra es de los Vizcaynos no posesión del rey ninguna el rey ¿qué pasa? no le importa el asunto perder unas posesiones que por cierto eran digamos un engorro porque tenían cobrado incenso a unos tipos que eran nobles y que tenían que pagar en cosechas de manzanas o gallinas que era muy complicado cobrar las gallinas porque era una humillación pagar una gallina entonces el rey pierde todas sus posiciones ¿a cambio en qué? a cambio de que el conceso excepcional de Vizcaynos le asegure que la ley de Bilbao le comunica a Castilla con el norte europeo y además este hecho fundamental en el momento se produce porque el enemigo en ese momento era Francia y claro Francia tiene siempre la costumbre deportiva de ocupar Liguz pero nunca han entrado a ocupar Vizcaynos porque la ley de Bilbao es inexpugnable porque con velas es imposible que una flota digamos armada en barcos de vela entre y recuerda los 11 kilómetros de estábilo porque de una y otra al lado de las orillas destrozan los barcos yo he seguido al detalle como durante la resucesión junto del consenso evidentemente los vizcaynos que tenían unas peleas de la leche con la monarquía porque no pagaban nada hacían contrabando de manera impresionante y ahorita ahora le decía necesito que me protejáis la ría oye se ponían primer tiempo un saludo toda la ría y los alderaños hasta Zopelana tenían guardias permanentes hasta Vencia para mantener segura la ría durante la revuelta ya en 1618 los franco-gritánicos estaban aliados están en la guerra y ocupan Guibuzcoa cosa que le ha sucedido muchas veces ocupan ocupan Guibuzcoa ocupan Santoya ocupan parte de Galicia Guibuzcoa estuvo ocupado que no he colgado dos años y medio bajo el dominio francés nosotros eran operaciones que entraban y con bombas y tal pues destruía la población rompían los barcos y tal en mil canales no estaban porque no podían entrar o sea era inexplicable en poca rada en mi opinión el puerto de Guibuzco era en la época el puerto más seguro desde Galicia hasta Bordeaux por lo tanto durante el trío terrible 17 en que estamos en guerra permanente con Francia aquí no los llamamos jinetes de la apocalipsis es así el comercio sigo funcionando correctamente durante las revivitas los vizcarinos estaban supeditados variando como estaba el sistema de alianzas internacionales a los comerciantes bien de Francia bien de Holanda bien de Inglaterra a partir de 1648 después de los tratados de Berfalia los vizcarinos se valen de una cosa que hemos estado comentando en esta mesa durante durante el acuerzo era su enorme habilidad jurídica entonces los vizcarinos liaban de mala manera a los competidores extranjeros y al final se subencusión en 50 años entre 1630 y tantos y 1700 a principio la guerra suciera los vizcarinos se adueñan enteramente del comercio claro es una cosa bastante curiosa y bastante graciosa ¿no? los vizcarinos vencer por este momento primero los holandeses luego los ingleses les hacen unas cosas terroríficas les hacen unos trucos les obligan les obligan a vivir en las afueras de Bilbao les prohibían tener casas propias tenían que estar en huestes de silencio o sea todos los las pegas para que no pudieran ejercer como comerciantes luego los farceses y por si acaso faltaba algo los vizcarinos se hicieron lo posible e imposible para cargarse la competencia de los de Santander de los de Burgos y los de San Sebastián con con Bilbao estuvo tan tensa la cosa porque cabe tomar unas medidas de tipo mercantilista que son de cine o sea son increíbles o sea yo le veía leyendo la la situación fue tan terriblemente tensa que en el verano de 1602 no sé 81 82 Vizcaya estuvo a punto de declarar la guerra al vizuzco como lo hice nombraron una serie de oficiales y caló ¿por qué? porque los vizuzanos competían querían competir en el terreno por ejemplo de hierro entonces Vizcaya corrigió terminantemente que saliera una gota de mineral de vena de vizcaya claro que eso dejaba a la monarquía en situación dificilísima porque tenía que cargar más en 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 vizcaya le faltaba mineral para hacer tierra total que la corona aliada con burgos aliada con vizcaya y al a la edad con Santander intentó que esa decisión vizcaya se revirtiese lo cuento en libro porque es bastante complejo y es bastante divertido los vizcaya tiraron de todo su red de contactos en la corte y se salieron adelante las suyas los hundieron en la miseria o sea consiguieron durante bastantes años tener el monopero absoluto del tráfico en la zona por ejemplo el tema de mineral de hierro y tal es una cosa sorprendente es decir históricamente lo que es evidente es que hay una singularidad y es yo creo que es la esencia del fuego con todas con todas digamos audicias que se queden introducidas es decir es una alianza entre el consenso con la territorial vizcaya y con la corona y cuando eso falla estuvo a punto de fallar en 1718 es cuando se tambarea todo el sistema por eso esos tres regidores que eran tres mercades importantes con muchos intereses joder pierden el culo por decirlo así por hacer ver a la corona que efectivamente son leales y mandan a los ministros un memorial diciendo en un momento en que los los aldeanos tenían asaltado Bilbao en que se hacían dos tipos de tropelías y tal no dejó de de percibir de funcionar perfectamente el sistema de exportación de la gana de su majestad o sea para el mal y bueno hay un personaje hay un personaje hay unos personajes que es muy que son familiares ¿no? familiares para todos nosotros los Gustavo de Almecerra bueno hay un personaje que es un tipo central en mi relato que se llama Alonso Gustavo de Almecerra que es el hermano uno de los hermanos de la de la sala de los Hultado de Almecerra el más importante de los Hultado de Almecerra es Baltasar Hultado de Almecerra el marqués de Cala este personaje escribe a escribe a algunos ministros de la época le dice que dice para gobernar en las provincias vascas hace falta una cierta ¿cómo dice? una cierta flexibilidad es decir le dice que tiene que adaptarse al sistema forral por lo contrario vamos a a la violencia y esa es la clave de lo que de lo que y luego el tema de Navarro bueno después de mis estudios hay dos momentos que aparecen niñemos muy significativo el tema del tema en la época de las guerras de las banderillas la solución que se encuentra que encuentran los reyes para resolver el problema en Vizcaya la va a aplicar Fernando el Católico para integrar Navarra en la corona hay una pregunta que siempre crea una cierta duda de estupor ¿por qué Fernando el Católico incorpora Navarra a la esfera a la esfera de interés de Castilla cuando él no era rey de Castilla sino que era solo rey de Aragón entonces cuáles yo digo que aplican para incorporar definitivamente a a la corona al Estado por decirlo así al Estado a la corona al Estado de Reyes Católicos lo incorporan de acuerdo con las mismas técnicas con las que se ha incorporado pacificadamente Vizcaya con los Reyes Católicos un poco antes también ¿en qué sentido? pues que efectivamente hay que conseguir un acuerdo entre los bandos cosa que se hace en Navarra y se respeta previamente la institucionalidad y la legalidad cintana de Navarra y esos dos elementos son con sustancial de la policía y luego al final de mi libro aparece Navarra aparece Navarra en los documentos porque mientras Vizcaya había mantenido sus privilegios por decirlo así frente a todos en el siglo XVII hacia 1690 cuando sucede la la revuelta del 1718 el problema está en que primero la monarquía tenía mucha fuerza la de Felipe V que la de la última Austria y segundo lo que ocurre es que Vizcaya estaba mucho más allá que cuando triunfó sobre la monarquía y las provincias del entorno en 1780 entonces aparecen los documentos además está expresamente verbalizado entre estos proyectos que efectivamente como Vizcaya sola no puede mantener sus privilegios entonces generaliza sus problemas a las tres más restantes a las demás provincias vascas y Navarra y hay un para hacer el libro hay un una parte maravillosa en que dice que es necesario que la monarquía dice Gustavo Meza tenga en cuenta que en esas provincias que son leales al rey pero son muy bravas y muy orgullosas todas ellas tienen en común que un idioma es la primera vez que aparece el tema el elemento idiomático como justificación del fuego durante dos siglos y medio el idioma no había tenido nada que ver no no constaba como un elemento problemático no era un argumento para defender la fatalidad a partir de 1718 cuando los vizcaínos necesitan decir que son vascos para defender sus privilegios es cuando se puede hacer lo que llamo yo la objetivación de unos privilegios subjetivos es decir el fuego hasta entonces era un código de derechos de bloques para pasar a ser el código de los derechos territoriales de las llamadas a partir de ese momento por mincias exentas es decir provincias tendrían un racismo fiscal singular y lo que hay en la continuación el idioma la singularidad idioma luego pasará a ser singularidad racial o como se quiera denominar también tendrían explicación por el hecho en lo que había sido durante siglos el sistema de protección de la de la nobleza y el abricinamiento vizcaíno ha sido una segunda compañera alguna otra pregunta por ahí como como tenemos siguiendo el hilo a mi me interesa la parte siderúrgica la parte de la minería hay una frase que a mi me impresiona la vi en una película que tu pasado no condicione tu presente pero que inspire tu futuro a veces pienso que lo que estamos ahora pisando y donde estamos y en este hotel no se hubiera producido sino minería de Vizcaya esto supuso como has dicho tú en la introducción que casi me estabas respondiendo cuando habas empezado a disertar esto todo ha venido de la eclosión que ocurrió con el desarrollo tecnológico siderúrgico entonces aquí venían capitales se se revolucionó todo socialmente culturalmente esto creó problemas graves también pero a mi lo que más me preocupa es que como el fuero Vizcayno entorfecía ese desarrollo por ejemplo creo entender y por eso te lo pregunto más bien que el fuero Vizcayno prohibía la exportación mineral sin elaborar había que elaborarlo en las ferrerías entonces eso no les venía bien ni a los ingleses ni a los belgas ni a la franco belga ni a nadie entonces la solución era voler los fueros ahora y ya con esto termino ya que ese pasado no debe condicionar nuestro presente pero debe inspirar nuestro futuro tenemos que ver si esta revolución que ha habido del liberalismo económico y de todas estas cosas y de la crisis que está sucediendo en Irán y Irán y no sé qué en Siria todo este que puede ser producto también de un neoliberalismo desenfrenado no nos tendría que hacer repensar en qué medida los fueros aquellos debiéramos de retomarlos aunque sea de otra manera es decir verlo de otra manera inspirarnos en el pasado no sé si me estoy suyendo efectivamente el fuero era intervencionista en muchos aspectos en el sentido que se prohibía exportar en el liberal la avena fue la del arito bizcaín eso me sirvió los bizcaínos para martirizar los poros y bizcaínos que tenían minas también pero muchas y hablando de futuro que es lo que más te interesa yo he dicho que los intercedores tenemos una cierta reserva para hacer como porcentas y por lo tanto solamente tener lo que pienso en general decidir dos cuestiones yo como vuelvo y me imagino soy un liberal profundo y por tanto creo que todas las doctrinas políticas que han sobrevivido al siglo XX el liberalismo es la única a la que podemos aferrar como un tablón en este mundo proceroso y tempestuoso yo creo el liberalismo en el sentido de libertad de comercio yo tengo ahora alumnos en mis clases de ciencia política latinoamericana y lo suelo decir que el problema que ellos tienen es que existen demasiadas aduanas y demasiadas avanceles hacen que entre ellos no se conozcan porque no comercian entre ellos por tanto son plenamente favorables a la libertad de comercio entre otras cosas porque por la libertad de comercio y sigo por ejemplo americano yo lo que conozco de América me lleva a pensar de esta manera donde hay libertad de comercio no hay corrupción por ejemplo Chile que históricamente no puede en la época de Pilcheng sino en el origen fundacional de la república fue un país de mercambio y por eso hoy en día Chile es un país en que no hay apenas corrupción un país donde puedes ir a un caro minero la policía chilena y sales con las urnas seculares que no te va a coestionar ni te va a pedir una movilidad ahora en la época de Chile me sigue para darse mi otra opinión está ya como militante socialista Chile es uno es hoy en día a pesar de que es un país que va estomendamente bien en comparación con otros es un país profundamente y gusto y gusto donde las diferencias sociales son tremendas entre los ricos y los pobres por tanto aquí que puedo decir pues no tiene mi convicción pero por lo menos mi opinión matizada tiene matices de que estando de acuerdo para la libertad comercial entre estas cosas y las razones naturales que ha sido sin embargo yo creo que lo que podemos aprender del pasado es que había unas normas que tenían piedad por los que lo dependes y y por eso yo creo que Chile está muy bien desde el punto de vista de que no hay corrupción de que la economía funciona en estabilidad porque tiene la exportación han hecho el contrario los argentinos y el gasto generalmente bien pero sin embargo hay que corregir las diferencias sociales entre otras cosas porque las diferencias sociales producen el problema que tienen hoy los chilenos y es que como todo se paga incluida la educación Chile en estos momentos tiene un gran problema de competitividad porque tiene un sector popular con una bajísima formación académica por lo tanto libertad de comercio sí pero es necesario mantener un sector de derechos que dice un socialdemócata en el sentido de mantener una educación ayudada por el Estado o como derecho como ocurre en nuestros países una sanidad que afecte a las personas que tienen dificultades y usitan las presiones en los tres grandes capítulos yo creo que efectivamente sí podemos encontrar en ellos la justificación que nos viene del pasado cuando evidentemente el liberalismo el liberalismo económico no es el verdadero liberalismo es mío porque Adam Smith al que recomiendo no hay que olvidar que no era un economista Adam Smith era un profesor de moral y entonces efectivamente descubrió que era bueno que hubiera competencia ante las mercancías que las cosas podían ser mercancías pero el hombre no es una mercancía esto a mí lo dijo Adam Smith entonces en el pasado encontramos esos dos elementos que el neoliberalismo o liberalismo digamos es acervado a óbita la dimensión humana que el hombre tiene un valor pero el valor del hombre no es solo un valor de cambio pero que es un valor de tal me ha parecido oírte al principio cuando has empezado la disertación algo así como que el consenso es previo a la ley yo lo he interpretado así claro el consenso requiere tomar el pulso a la realidad social y eso condujo a los fueros por eso fueron tal estado los fueros o sea o un camino a recorrer pero con cierta estabilidad bueno pues que quizá esto también es necesario ahora porque veo los matices liberales que aportas parece ser que los carlistas no tomaron Bilbao mala suerte porque ahí se acabaron las guerras ya que estaban financiados don Carlos estaba financiado por unos capitalistas que habían puesto como obligación como condición tomar Bilbao si no no seguía la financiación no lo tomaron se acabó la historia eso es lo que a mí me ha dejado yo soy un alguna pregunta más si tenéis por ahí algún tema un poco intentando dar ese salto un poco al momento actual o acercarnos un poco al momento actual ha reflejado a lo largo de tu estudio como hay una singularidad que hay una que luego se extiende para un punto de lo que ahora llamamos País Vasco Navarra etcétera etcétera esa singularidad pues que seguimos viviendo aquí todavía creemos que existe en muchos aspectos y de hecho pues incluso después de esta crisis que nos ha pasado si comparamos muchos los indicadores económicos de investigación de innovación de las empresas etcétera pues no se no se equiparan con una situación media de la situación del Estado son mejores también el cuartel o de arriba o correspondiente a lo que podía ser Madrid entonces parece que mantener esa singularidad es un aporte históricamente es un aporte porque es un aporte también para la corona y para la globalización en el color y en España en esta nueva un poco recomposición que está habiendo yo creo que hay muchos que queremos seguir haciendo ese aporte en una nueva globalización una nueva Europa una nueva singularidad y aprovechar estos estos elementos que queremos en el tema de la investigación o en el tema de la relación iberoamericana la gran colonia vasca dispersa o en el tema del arco atlántico del transporte de las comunicaciones etcétera y que esto podría ser recompuesto de alguna forma en una actualización de las relaciones escolares con la corona una nueva singularidad redefinida para el siglo XXI ¿cómo ves esta? pues muy bien vamos a ver te contesto por una de esas conclusiones que sacas de la vida que son siempre conclusiones combatices localmente y revisables todo eso ¿no? yo soy constituyente modestamente participé en el debate constitucional y por cierto participé defendiendo el artículo del derecho que habla de la economía del mercado y bueno hoy lo puedo leer digamos con con la misma satisfacción que lo pronuncié en su momento ¿no? es decir que acerté cuando dice que estaba a favor de la economía del mercado en el año 77 y ser no socialista pues era un poco heterodoxo por decir a mí mi vocación de historiador que he confesado al principio de mi charla me ha llevado a matizar mis principios y sobre todo a criticar una tendencia muy española por cierto de pensar que el modelo del Estado y el modelo de las relaciones políticas incluso el modelo de las relaciones del Estado con la Iglesia es el modelo francés yo creo que nosotros cuando por razones históricas concretas que no vale a pena hablar ahora tuvimos nos vimos forzados a elegir la vía francesa con las cortes de cálvis y desde entonces hasta acá hemos hecho múltiples como en Francia por cierto constituciones todas ellas jacobinas en el sentido no solo en el sentido territorial que es lo de menos sino en el sentido que el jacobinismo es buscar la perfección la perfección porque lo indica la razón o porque lo indica la verdad ojo estas dos distinciones la razón y la verdad eran favoritas de la verdad el camino porque claro el nombre de la razón los revolucionarios franceses los anquiletes y los espías se llevaron por delante los cuellos de los más distinguidos franceses de la época pero en el nombre de la verdad la última revolución que ha habido en el mundo es la revolución iraní en que en el nombre de la verdad también se ha perseguido a los que no creían en el verdadero hoy unos tipos que se llaman no sé cómo el Isis o el Daes están en la misma línea esos son heredores de López Pierre por eso se explica que el Belga ese era el 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 muerto no sé cómo se llama de origen marroquí era ciudadano belga había sido formada en la Constitución Europea entonces claro la diferencia entre la verdad y la razón es finísima y te puedes pasar de López Pierre ofertar incienso a la diosa razón en la iglesia de la Magdalena en París o hacer lo que decía Jomény con la revolución iraní esto que quisiera que la visión francesa de la política niega la historia y tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en este momento en que en lugar de historia los políticos actúan simplemente con encuestas y claro cuando ignora la historia crees que puedes abrasar la historia en nombre de la historia ignorando la historia negando la historia porque la historia es imperfecta y a veces se injusta pues los concertos son una antigüella habrá cabas con ellos yo comprendo que hay gente que diga que genera un set de injusticias pero pero yo me niego a esa tesis en todas las cosas porque amo la historia pero amo porque creo que da estabilidad a las sociedades que se miran a si mismos en sus ancestros en las tumbas de sus padres y por tanto el modelo uniformista es un error porque ese modelo puede salir para Francia pero Francia no es el modelo Francia es la excepción nosotros nos parecemos más a Gran Bertaña donde efectivamente las normas que existen en cada una de las cuatro naciones que constituyen Gran Bertaña Inglaterra Escocia Gales Irlanda son diferentes donde perciben o perviven algunos elementos del pasado entonces por ejemplo la monarquía y de paso que hago de la monarquía y ya con el brincade porque no me gustaría estar hablando 400 horas o más estamos pasando un momento muy complicado en el mundo tan complicado como los años 30 mejor que los años 30 hoy tenemos otras cosas que son muy importantes pero me sirve la comparación me sirve la comparación porque en los años 30 las monarquías parlamentarias porque al fin y al cabo la monarquía parlamentaria tiene el nivel más alto de su sistema político un cargo que sea político que símbolo de la continuidad del Estado como dice nuestra Constitución aguantar lo mejor la crisis la crisis de los años 30 de la monarquía parlamentaria que a las repúblicas y viendo lo que está pasando estos mismos días en Francia cuando casi por unanimidad la Asamblea Nacional seguramente con justificación pero están poniendo en crisis la filosofía profunda de la República Francesa que se basaba digamos en los derechos individuales en el derecho de asilo ¿por qué están reaccionando como están reaccionando los franceses hoy en día? pues porque efectivamente todo hasta arriba de todo hasta el presidente de la República está sometido al debate político no hay un elemento común de continuidad de consenso claro cuando comentes en esta situación ahora el proyecto de Francia se llama Aletén en los años en los años 40 en el año 41 en el año 40 Francia cayó pero no por los historiadores no cayó porque entraron los alemanes que por cierto entraron bastante fácilmente en Francia sino porque Francia estaba dividida políticamente en dos había vivido una especie de un tipo de baja intensidad entonces los cuerpos sociales no fueron capaces de resistirse por eso hay que decir que la comparación de Francia la República por Antormacia cediendo a veces con vergüenza a la invasión nazi operando después con los nazis durante muchos años eso es la realidad y eso digamos la comparación la encontramos al otro lado del canal de la Mancha donde una monarquía gobernada por un gobierno que sería hoy en día un gobierno de la casta con viejos incluso con viejos borrachuzos como Winston Churchill aguantó solita contra los alemanes y contra los soviéticos contra los dos ellos solitos con lores con pelucas y todo eso entonces claro yo me reconcilo a los ingleses y pongo en reserva mi antigua digamos admiración por Francia es decir en pocas palabras no soy un jacob eso es poco no soy un jacob bueno esto son las 5 y cuarto no sé si la iglesia querrá comentar algo en relación con la historia o estado esto bueno lo mejor que me queda es a la edición de a poco la exposición que nos ha hecho un liberal vilaino ilustrado un mestizo foralista ¿eh? y foralista ¿foralista o foralista? yo os pediría un aplauso y aprovecho para felicitar a los navidades porque ya hasta después la próxima y a los nacionales www.saldes? ¿saldes? Gracias por ver el video.